Cuando el ángel del Señor le anunció a José sobre el nacimiento de Jesús en Mateo 1.21, le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Dios salva, y eso es lo que estaba esperando el pueblo de Israel, un salvador, un libertador al estilo del rey David, que los libere de la opresión de sus enemigos en aquel tiempo del imperio romano. Sin embargo, durante toda su historia Dios ya los había liberado muchas veces, pero por causa de su mismo pecado, ellos habían terminado nuevamente en esclavitud por parte de alguna nación extranjera. Entonces, la salvación que ellos necesitaban era una salvación más importante, una salvación espiritual, salvación del pecado. Y es por eso que Jesús vino a morir en la cruz para pagar el precio de los pecados del mundo. Es la misma salvación que se nos ofrece a nosotros cuando depositamos nuestra fe en Él. Es una salvación más importante, es una salvación eterna.